Los sábados del Tropicó de Tropicana, el diferente, soltando los penarros. Así que Cartagena, sintonizando los 97.5 en tu carro, ahí en la tienda, para que vacilen, como güey. Que el aroma de Jesús, que será de mí, que somos seres humanos. Ay, no, 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 no. Por Tropicana, el que no quiera que se atente, no muestre lleno a su vida. Pero yo no te voy a dejar, que se muerta el galento, el que no quiera que se atente. Desde Cartagena, Colombia y el mundo entero, escuchan el diferente. Los sábados por Tropicana. Y el Jesús, que no me dé, no me dé, no me dé, no me dé, no me dé. Y el corazón de mi amor, me dé, no me dé. Ya, ya, ya. Hoy saludando al cine en el camino de medio Oye Leonel, la ley Dispara, dispara NICOLAS JUNIOR Y TROPICANA Ay, se hablaron más de Jesús Ahora que no hablen de ti, de mí La lengua es sabrosa, sí Y ahora que no hablen de ti, de mí La lengua es sabrosa, sí Y ahora que no hablen de ti, de mí La lengua es sabrosa, sí Y ahora que no hablen de ti, de mí Oye, gatito, pie, gatito Ya es Carlos Pajaro Y los paro mía, el camino en medio Hoy quiero saludar a Toño Caracol Hoy, chinito La voz activa con los sábados diferentes Con TROPICANA La más bacana, Gertín Medina Oye, independente, saludos Con TROPICANA Con TROPICANA TROPICANA Con TROPICANA Que no hablen de ti, de mí No hablen de ti, de mí La más bacana, Gertín Medina Oye, capANA Oye, capANA Oye, capitana, Gertín Medina Oye, capANA Antero, Gertín Medina OME A TROPICANA Oye, capANA Oye, capANA Lenguas sabrosas Contigo yo me tujito En México Alemán Pero conmigo Oye, Iriki El aire Una lija Que no lo entiendes Lenguas sabrosas Trompicana 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 La vacina La vacina La vacina La vacina La vacina La vacina El batido Pero yo no te voy a dejar Que se muestra de la liga Oye, estamos aquí Estamos aquí Decímanos Ahí está Keo Ahí está Keo Nicolás Son los dos diferentes Con Trompicana La vacina Así que Cartagena Sintonizar El programa más taquillero Que tiene Cartagena Son los diferentes